¿Qué pasa con el DNI? Mire que hay mucha gente que está yendo a sacarlo, lo digo por un trámite personal que hice el otro día, entonces le recomiendo que si no lo tiene, búsquelo, porque a veces dice que está en el cajón de la cómoda, que se yo, abre, abre y dice no está, y votás mañana, ¿qué hacemos? Y le digo la verdad, personalmente para mí no votar es como un daño irreparable, a nivel personal, yo cuando no encuentro el documento, se me perdió, pasa algo, me pongo loco, me pongo loco porque... Muy politizado. Yo no voy a poder opinar de lo que quiero en la Argentina, ojalá todos sientan lo mismo, ojalá aquellos que votaban a Carrió y se iban a esquiar, ¿se acuerda? Tenen para votar también porque después se están esquiando y el país anda mal, tienen que saber porque, digo, ojalá haya una gran presencia, un 80% más de gente que vaya a votar, porque si no, están dejando el país a la deriva. Nosotros, porque si votan pocos, va a ganar alguien que tiene pocos votos y después puede pasar cualquier cosa en este marco internacional de una derecha en crecimiento a nivel mundial, a nivel regional, y acá en la Argentina a nivel, diría yo, de especulaciones para hacer negocios con los recursos naturales que tiene la Argentina. Pero bueno, hablamos de candidatos, cortito, esto es información más que opinión. Se lo pregunto a usted, a esta altura, nos quedamos con que Cristina no va a ser después de lo que dijo, tras escuchar el fallo de seis años de condena e inhabilitación perpetua, o esperamos algo que el otro día no me contestó, el senador Parrilli. Cristina va a dejar correr las aguas o dirá públicamente otra vez, en el marco del proceso electoral, que no será candidata o que eventualmente será candidata. Lo que yo estuve averiguando es que la única que se está preocupando cómo vamos a hacer para pagar el 2024 es Cristina Fernández de Kirchner. La única que se está preocupando cómo será la diatriba del poder real con pagar 20.000 millones de dólares, Cristina Fernández. La única que se está rompiendo la cabeza para ver quién podría ser, si no es ella, el candidato, es Cristina Fernández de Kirchner. La única que ya tiene el liderazgo de dos años de presidencia, dos periodos de presidencia, es Cristina Fernández de Kirchner. La única que no piensa en elecciones sólo para ganar hoy es Cristina Fernández de Kirchner. Según me cuenta, ella está evaluando qué pasará en el 24, qué pasará en el 25 y qué habría que hacer en el 24 y en el 25. ¿Qué hacer con los recursos naturales donde van a venir un montón a querer llevarse la torta? ¿Cómo pararse ante eso desde el punto de vista político con apoyo popular y cómo no dejar el campo fértil para aquellos que ante esa presión no se van a parar, sino que van a entregar todo? ¿Y cómo hacer para los que dicen que van a quitar los planes, al regalar los recursos, sigan con los planes, a efecto de decir, pan y circo? Nos llevamos todo, pero le dejamos los planes. No comparemos el monto de los planes con el monto de lo que vale litio, vaca muerta, etcétera, etcétera. Se comienza en el entorno que, bueno, se tiran nombres. A cada nombre se le dice, Cristina no es tan conocida. Fulano de tal no tiene tantos votos. Mengano no es el indicado. Sultano tampoco. A lo cual los interlocutores le dicen, Cristina no tenemos candidato. ¿Está bien? A lo cual ella contesta, bueno, ¿otra vez yo? Agarrándose la cabeza. Y bueno, le dicen del entorno más cercano que quiere que sea candidato. Y siempre la misma respuesta. El pueblo me quiere. Parte del pueblo me quiere. Pero los dirigentes de mi partido me quieren, me van a apoyar. Qué gran pregunta. Esto es lo que hay que resolver de acá hasta que anuncie o no anuncie lo que va a ser. Ahí está la cuestión. Un peronismo unido detrás de Cristina, unido en serio, o no hay Cristina. Esta hoy es la opción. Y esto es información, no análisis. Está claro que ya el Stalin lo bajó a Macri. No se bajó solo, ni tampoco por la intención de la voto. El Stalin, que es M también, lo llamó y le dijo... Afuera. No va más. Y también dijo, no estás consiguiendo, no estás costando conseguir otro candidato. Porque Larreta bajó sus opciones. Todos sabemos, porque le dice Gustavo, que cualquiera puede ser. Pero los cualquiera no le están funcionando. No le están... A Bullrich no la quiere. Porque, digamos, explota todo. Es una cosa de loco. No está para un enfrentamiento civil el establishment. Está para hacer negocio, inclusive vender un candidato simpático y que gane con un 40, 40 y pico. Y listo. Se acabó la historia. Así que atenti lo que puede pasar. A mí lo que me dijeron que en este mes de abril la cosa se va a definir. Y que Cristina no va a dejar correr el silencio. Porque este fin de semana hubo un acto impresionante donde mucha gente reclamaba contra la proscripción. Está claro que tampoco va a haber un sobrecimiento o una absolución o que la justicia diga Cristina es inocente en la causa de obra pública porque lo podrá decir, pero no en este tiempo. No es el tiempo de los fallos judiciales al menos la corte ya lo ha entendido así y los jueces federales también. Es el tiempo de los políticos. El mensaje es nosotros ya limpiamos la cancha, muchachos, ahora. Ustedes son políticos. Hagan lo que tengan que hacer. Así que me gustaría preguntarle a la gente que está del otro lado tempranito que especula en ellos si Cristina va a ser o no va a ser candidata. Si va a esperar a Tulio un momento porque claro está que el otro tema que se habló es Cristina dice hoy que va a ser candidata de hoy hasta la selección es la tapa de todos los diarios. Todos los diarios va a tener con pegarle y pegarle y pegarle. Y la pregunta es si es bueno o malo a esta altura. Todo esto se debate. Digo porque también lo que llamó la atención en esa charla que me contaron Hugo es cuánta preocupación hay de los que están de este lado de la grieta en buscar candidatos. ¡Eh! ¡Ah, pucha! Ya descartándola pero de este lado buscar candidatos que no tienen ni el 2% de los votos. Digo. Y tiran nombres y nombres. Y veo que ya lo que sería la información general da por cierto que Cristina no se va a presentar en función de que Cristina dijo que no se va a presentar. No hay ahí especulaciones de que se puede presentar. Hay especulaciones que no se va a presentar pero que se va a presentar no hay especulaciones. Somos pocos los que hablamos con información. No con deseo ni con lo que uno piensa. Yo después les voy a decir lo que pienso. Más adelante. Pero ahora están discutiendo a ver si la señora sí, la señora no. Así que, señoras y señores atentí a lo que viene año electoral por excelencia decisión fundamental en este año 2023 porque los recursos naturales están y en este periodo al deber plata a la Argentina te van a venir a decir vos debes tanto, dame esto y te lo perdono. No. No es así. Acuérdese del 90. Nunca fue así. Porque si no en el 90 regalamos todo y sin embargo hoy estamos mirando para arriba. Así que, señores y señores, ya saben. Busquen el DNI, sepan lo que va a hacer y no se dejen llevar por lo que dice la hegemonía respecto de Cristina. Esperemos que Cristina hable porque a mí me dicen que va a hablar y va a decir y va a resolver. Por lo pronto, el entorno, el entorno le dice Cristina, medimos sacamos cuenta que no hay nadie que pueda pelear en serio en estas circunstancias. Y entonces mire, alguien le llegó a decir con esto termino si no es usted, señora no vale la pena ni presentarnos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!